Por ti, por ti Pensándote aunque no lo sepas, mirando el atardecer Tal vez no fue coincidencia, esto debía suceder Quizás te encuentre en mis sueños, donde me haces cafuné Luego despierto solo, te imagino y después te lloro Y ahora lloro, lloro, lloro por ti Lloro, lloro, lloro por ti, por ti Y ahora lloro, lloro, lloro por ti Lloro, lloro, lloro por ti, por ti Yo solo riendo contigo, hay una lágrima que está saliendo Mientras te estoy pensando, sin volar tentando Quiero escribirte, llamarte, contarte las cosas que me pasan desde que te fuiste Yo te amo y tú sabes que aprendes